Y en eso Dios es el médico, es el médico del alma, es el médico de la salvación, y él educó a un hombre en su propia teología, Pedro, un hombre, y letrado que ni siquiera podía leer su propio nombre cuando estaba escrito frente a él. Pero él le dio el Espíritu Santo, y le dio el lápiz para que escribiera la doctrina, así que en el día de Pentecostés, él escribió la receta. Dr. Simon Peter, let's see what your prescription is for salvation. Let's see what it was wrote out for. Veamos lo que él escribió, Dr. Simón Pedro. Veamos cuál es tu receta para la salvación. Veamos qué cosas incluye. Now when they heard this, they were a prick in their hearts, and said unto Peter and the rest of the apostles, Man and brethren, what can we do? Watch out, you got the keys. Then Peter said unto them, Repent, and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of sins. And you shall receive the gift of the Holy Ghost, for the promises unto you, and to your children, to them as far off, even as many as the Lord our God shall call. Entonces Pedro les dijo, Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, para aquellos que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Esa fue la receta. No la alteren, matarán a su paciente. Eso es lo que sucede con muchas de estas personas, usando esto de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Están matando mucha gente espiritual, recetados con la cosa errada. En los rayos de los rayos de luz, mi corazón en ti se bendita en tu amor, al ver la belleza de tu poder, como las aguas, entre los ríos, como la brisa, mueve los árboles, así contempla tu poder, así contempla tu poder. ¡Gracias! 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 Así contento tu poder No hay un arco iris en el cielo Al ver las aves volar Mi corazón en ti se delita en tu amor Al ver la grandeza de tu poder Como las aguas de los ríos Como la pinta Como las aguas de los árboles Así contento tu poder Así contento tu poder El sol se oculta en las montañas Al ver la luna salir Mi corazón en ti se delita en tu amor Al ver la grandeza de tu poder Como las aguas de los ríos Como la brisa de los árboles Así contento tu poder Chalón, si este video fue de bendición para tu vida Dale me gusta, compártelo Y suscríbete a nuestro canal de youtube Dios os guarde Amado hermano y hermana Quiero amarte Señor Y sentir la paz excelse de tu amor Quiero ser un instrumento Que tu uses en gloria Yo no Yo no Yo no Amado hermano y hermana Sonido de tu poder Como las aguas de los árboles